Y ahora pasamos a Costa Rica, allí diferentes organizaciones están realizando un llamado a los conductores a tener precaución con la fauna silvestre que cruza por las carreteras de ese país centroamericano. En donde básicamente se quiere concientizar a los conductores, previo a las vacaciones de medio año, cuando circulen o transiten cerca de áreas protegidas, entonces para que conduzcan con precaución. A nivel nacional hay varias organizaciones, comisiones que están trabajando en este campo, dado que hay muchos otros sectores como Ruta 1, Ruta 2, Cero de la Muerte, Parque Nacional Guanacaste y todo esto, la Ruta 32, la Ruta 34, en el Parque Nacional Carara son puntos críticos de atropellos. Entonces la iniciativa surge para concientizar a los habitantes, realmente para que disminuyan la velocidad y básicamente los atropellos es la principal amenaza o la principal causa de mortalidad de nuestra fauna silvestre, dado que nuestro país es realmente protector. Entonces para generar conciencia y ayudar a mitigar sobre esta amenaza tan latente. Finalmente, mediante estudios que han salido, nosotros tenemos experiencia en la fundación con dantas en el Cerro de la Muerte, donde se estudiaron los puntos de atropellos, contabilizamos desde el 2010, 24 atropellos de dantas. Finalmente entendimos dónde estaban cruzando las dantas y propusimos medidas de mitigación como señales de tránsito, donde finalmente se habló con el móvil COSEVI para instaurar estas medidas de tránsito. Entonces finalmente eso es a lo que se quiere llegar, para ayudar a minimizar esta amenaza.